Bienvenido, y pues hablemos un poco para la comunidad palmirana y del mundo, ¿quién es el doctor Mauricio Galán? Bueno, buenos días, primero que todo un saludo a la amable teleaudiencia, yo soy Mauricio Galán y soy palmirano de nacimiento, soy profesional en comercio internacional, tengo una especialización en administración pública y tengo más o menos un bagaje en el área de la administración pública de unos 17, 18 años, he sido docente universitario, docente del SENA, he trabajado con la parte de comercialización de productos en el extranjero, asesorando empresas en la parte de importación y exportación, y como le digo, tengo ya una experiencia dentro de la administración de 18 años más o menos. Es importante recalcar a la opinión pública que Mauricio Galán está muy bien preparado, tanto a nivel del desempeño de un buen marketing que exige un evento como esto, la Feria de Palmira, además de una capacidad gerencial extraordinaria, gerente. Sí, como le digo, yo la verdad es que cuento ya con una experiencia a nivel de la parte internacional, de mercadeo internacional, de promoción de las empresas palmiranas en la parte del exterior, y entonces la idea es trasladar esa experiencia que se tiene en lo que respecta al mercadeo de la parte de los productos a través de la parte de la feria, promocionar a Palmira como un punto estratégico dentro de la parte del comercio internacional y de la parte de la feria en la promoción de los productos y en la promoción de Palmira a venderla hacia el resto del mundo y hacia Colombia. Además de tanta experiencia, pues una persona joven que viene a revolucionar, digamos, la Feria de Palmira para este año. Hablemos un poco acerca del evento de lanzamiento. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, ya el equipo de Corpo Palmira, a través de un trabajo que se ha venido haciendo con el apoyo de la administración y del alcalde de la ciudad, el doctor Richter López, ya tenemos estructurado un programa para el 28 de junio, el lanzamiento sería en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, Agustín Rojas Pinilla, donde tendríamos una gama de actividades, dentro de las cuales estaría la presentación de unos grupos musicales, está ya confirmado David Pavón, que es un artista internacional. En la parte local tendríamos a Yo me llamo Mar Anthony, y en la parte de los artistas palmiranos, en representación del artista palmirano, son latinas, que sería como, digamos, la parte artística, aunque tenemos presupuestado unas sorpresas muy importantes que le daríamos, posteriormente estaríamos anunciándole a la teleaudiencia palmirana. ¿Cuál va a ser el costo de la entrada para este evento, doctor? Totalmente gratis, ese es un evento que patrocina el municipio, la administración de Palmira, como les digo, la intención del alcalde es hacer un evento de inclusión, ahí tenemos unas actividades muy importantes, y queremos hacerles partícipes a toda la comunidad palmirana, que es sin ningún costo. ¿Qué otras actividades tienen adelantadas, o adelantados los comités que se crearon para dichas...? Como les digo, en las mejores intenciones de la administración se planteó unos comités de apoyo logístico a la feria nacional, donde hay personas de mucha importancia en cada uno de los campos que tiene los comités, se crearon 11 comités, y los cuales se han venido trabajando de la mano con Corpo de Palmira en una serie de estrategias para tener la mejor feria posible. Ya hay unas actividades ya puntuales, estamos próximos a lanzar el programa de la feria, ya tenemos actividades de preferia, tenemos todo lo que compete al reinado cívico municipal, este año vamos a recuperar para la fiesta nacional de la agricultura el reinado nacional de la agricultura, ya hemos hecho las cartas de invitación a las diferentes gobernaciones, estamos en el acopio de toda la información para tener ya a más tardar el primero de junio el programa oficial de la feria. Dos temas bien importantes, doctor Mauricio Galán, el tema de la cabalgata, que este año se consolida como una de las mejores del país, además del desfile Palmira-Avanza, que va a estar engalanado por 16 hermosas participantes de 16 departamentos que traen unas valiosas muestras. Sí, como le digo, hay una serie de actividades bien extensas que ya tenemos, estamos dándole los toques finales para tener algo concreto. La tradicional cabalgata ya definitivamente va, va el desfile de Palmira-Avanza, tenemos el desfile de los carros antiguos, y como les digo, tenemos unas sorpresas muy importantes allí, estamos haciendo unas invitaciones a unos países para tratar de hacer eso, lo que habíamos hablado anteriormente, de tratar de sacar la feria de Palmira, recuperar el buen nombre que tiene la Feria Nacional de la Agricultura, que en algún momento se perdió. Entonces vamos en el camino de hacer una gestión importante para internacionalizar la feria de Palmira. Este año, después del lanzamiento, ¿viene primero la cabalgata y luego ya arranca la feria? No, señor, este año tenemos actividades de preferia, está el juzgamiento equino, está el reinado cívico, está el concurso de música campesina y el reinado, perdón, y el mercado campesino para unas actividades preferidas. Doctor, el reinado cívico lo van a hacer por fuera del marco de los días de la feria, dentro de la actividad de preferia, ¿por qué lo sacan de la actividad de la feria, viendo que es una de las actividades que más gente trae precisamente a este evento? Tradicionalmente se ha hecho en las actividades de preferia, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Tener ya para el inicio de la feria, tener a la reina de la feria, el reinado cívico, para que nos acompañe dentro de todas las actividades que van a tener, junto con el reinado nacional que se va a hacer en esas actividades. Precisamente se ha querido hacer para que en el momento de empezar ya las actividades propias de la feria, tengamos una representante digna de todos los palmiranos dentro de ese mando de evento que es de carácter nacional. O sea que la reina cívica va a ser la reina de la feria. Sí, señor. La parte de la muestra agroindustrial, ¿cómo se desarrollaría? Pues estamos, como le digo, tenemos una serie de actividades allí, ya hemos invictado y hemos convocado a todas las fuerzas vivas de la parte del sector agrícola, que es uno de los sectores más representativos que tiene Palmira y esperamos contar con todo el apoyo. Ya tenemos el apoyo de la Universidad Nacional, tenemos el apoyo del Corpo ICA, del CIA, de todas las fuerzas vivas del sector. Estamos convocando a través de Azucaña a todos los ingenios para que participen de nuestra fiesta nacional de la agricultura y ya hemos tenido una muy buena aceptación, esperamos contar con todo el apoyo de todas las instituciones muy valiosas para el municipio de Palmira. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Estamos aquí para servirles, como les digo, este año viene la feria con todos, vamos a tener actividades nuevas, vamos a hacer una feria incluyente con la participación de la administración. El alcalde ha querido darle mucha importancia a lo que es la participación ciudadana y al apoyo de todas las actividades de la feria. Entonces, por aquí los esperaremos y tendremos muy pronto unas noticias nuevas, tendremos ya definido la programación y aquí vamos a tener la mejor feria que podamos tener en el municipio de Palmira.